Ciudad de la Furia Casi... 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 El... El... Mueril... Es... ¿Verdad? Espera... Es invitado... No mas. Y ahora... Casi... Casi... Y ya está. Deberás volar por la ciudad de la gloria Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todo, nada cambia Me ha visto de curva En cara veo el temor Ya no hay fabular en la ciudad Deberás caer como un ave de fresa Deberás caer sobre terrazas despiertas Yo me returaré por las calles azules Me refugiaré antes de que todo se pierde Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarme y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla No me ha dado extraña la tierra Deberás volar por la ciudad de la gloria Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todo Con la luz Deberí de su maldad Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad Lo que me une con la ciudad Y yo soy parte de la ciudad Deberí de su maldad Y el viaje de la ciudad ¡Quéhaitan el viaje de la ciudad Y yo soy parte de mis prize Te para mi husband Y yo soy parte de mis medios Sabe acompuntarme bien y desaparecer Entre la niebla, entre la niebla No te alabo Prefieres la noche Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Sabe acompuntarme bien Sabe acompuntarme bien Sabe acompuntarme bien No te alabo No te alabo No te alabo No te alabo